¡Vivo del amor! Cantando al límite nacional del Hans Christian Andersen. ¡Viva el amor de nuestra, de nuestra juventud! ¡Silvia Patiño, de hecho! ¡Elevaremos hacia ti nuestro amor! ¡Viva el Hans Christian Andersen, señor! ¡Viva el amor de nuestra, de nuestra juventud! ¡Bailando, pues! ¡Bailando, los pies, los pies, los pies!